Me han contado por ahí quién es Me han contado por ahí quién es La conozco desde que estaba a puerta La fauna del parque, ahí está La invasión y morizan El búho, el párrafo, el carpintero, los pajaritos Mira, hagamos una cosa Yo lo grabo y se me va presentando todo No pues, no la grabaré Solo para que salga búhos Bueno Al fondo tenemos lo que es los asentamientos subnormales Tenemos el hospital Isaías Duarte Cancino En la parte de acá tenemos la unidad recreativa El Vallado 2, el polideportivo Tenemos la ruta del mío La P14, la que pasa por acá por la ciudad de Cali Tenemos también el centro de salud Tenemos el Cali 15, la estación de policía Y una persona muy representativa en la estación de policía Que es la señora Juana Que todo el mundo la conoce con el pitico Y pidiendo las moneditas, ahí está También tenemos lo que es el puente del Vallado Y el caño del puente del Vallado La iglesia también la tenemos Y el resto de los muñecos Que todo se hizo con material reciclable Y también utilizamos materiales orgánicos Si pueden mirar la cabeza de los muñequitos Tienen cáscaras de huevo Todo, todo con cosas reciclables Ah, el pelón Los muñecos, María, José Todo es hecho en cartón Si lo pueden mirar Acercate todo El Niño Jesús también Todo es en cartón El pelón que está allá atrás También son plásticos Son plásticos, no, costales No, ya le dije que era el asentamiento Y los angelitos también Todos son con botellas Si querés le puedes levantar ¿Quién se mete? ¿Quién muestra? ¿Quién muestra? Levántale un vestido a los Espere que ella le va a mostrar Le va a levantar los vestidos Y son puros tarros Puros tarros Y los vestidos son puros plásticos ¿Listo? El cabello de los ángeles El cabello de los ángeles Es cabello también natural Eso es de un trapero viejo Ah, mire, tenemos también El parque de los bomberos El samán El que usted ve el árbol Aquí es grandote Ese es el parque de los bomberos Es tradicional Es el parque tradicional La ciudad de Cali Ah, y también tenemos La famosa El búho es La lechuza Que la mantenemos por aquí Y el carpintero Y el carpintero Que son solamente los animales Que patean Pueden salir Los loros Que patean Y los padaritos Los padaritos de la zona Esperemos que ganamos Mire lo que necesita este parque Es que nosotros no somos los que Terminamos Nosotros hacemos una evaluación Y allá Ah, bueno Espero que estemos en lo finalista Pero sí les digo Están muy bonitos Esperemos que estemos en lo finalista Mira este parque Cómo necesita esa platica ¿Sí o no? Con plaza Ah, bueno Y mire, vea Tómelo desde acá Para que le salga Le salga la ceiba También, vea Tómelo desde acá Tómelo desde acá Tómelo desde acá